El 30 de octubre del 2020, la comunidad artística y sus seguidores lamentaron la pérdida de Ricardo Bloom. El aclamado actor falleció en compañía de su esposa e hija tras luchar contra una delicada condición de salud agravada por la enfermedad de Parkinson y una neumonía. Su partida dejó un vacío en el mundo del espectáculo, donde su talento y dedicación lo habían convertido en un referente. Durante sus últimos días, su familia estaba consciente de su frágil estado de salud y de que su tiempo estaba llegando a su fin. Patricia del Río, periodista peruana, compartió su perspectiva. Ya estaba mal, nosotros sabíamos que era cuestión de horas y nos dijeron que no tenía calidad de vida. Cecilia Bloom, sobrina del actor, utilizó su cuenta de Twitter para expresar un emotivo mensaje de despedida a su tío, quien cariñosamente llamaba Negro. Este triste suceso dejó una huella en el corazón de todos aquellos que admiraban su obra y trayectoria en el mundo del arte. Mi tío Negro, el último de los Bloom Traverso, el que salía en la tele y era famoso. Una linda familia, feliz muy unida. Hoy se encontraron con mi tío Freddy, Eddie, Jackie y mi papá. Estarán tocando guitarra, cajón, maracas y hasta cucharas. Hasta muy tarde hoy, escribió. Esta despedida emotiva y cariñosa resalta la importancia de la familia y la herencia artística que dejó Ricardo Bloom, representando un pilar esencial en la industria actoral. La triste noticia del fallecimiento de Ricardo Bloom fue conocida también por la Asociación Nacional de Actores de México, ANDA. Expresaron su profundo pesar y enviaron condolencias a sus amigos y familiares, reconociendo su membresía en el sindicato. La periodista Patricia del Río, quien también era su sobrina, confirmó el estado delicado de salud del querido artista, destacando su batalla contra el Parkinson y la neumonía. ¿Y usted cuánto daño me ha hecho a mí? Por favore, por favore suélteme. Claro que hubo casi una tragedia, y usted fue la causante. El impacto de su partida se extendió a personalidades del mundo artístico como Thalía, quien compartió su dolor en las redes sociales. La actriz recordó el papel en María la del Barrio y expresó su cariño hacia Bloom, así como el apoyo y cariño de los seguidores de la telenovela. En una entrevista para la agencia peruana andina en 2011, Ricardo Cristóbal Bloom Traverso, su nombre completo, compartió detalles de su vida personal. Desmintió tener una vida de telenovela, describiendo su cotidianidad sencilla y apacible, enfocada en la familia y en disfrutar los momentos simples y significativos. No era amante de las festividades y prefería la normalidad de los días de semana, valorando la cercanía con sus seres queridos en fechas especiales. Recuerdos como su timidez en fiestas revelan la esencia genuina de un hombre discreto y apreciado en su entorno. Ricardo Cristóbal, reconocido actor peruano, vio la luz por primera vez el 16 de agosto de 1933 en Lima, Perú. Proveniente de una familia conformada por Juan Carlos Bloom Dixon y Rosa María Traverso Magán. Desde joven mostró un fuerte interés en las artes escénicas. Apenas a los 19 años dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación al debutar en la prestigiosa Asociación de Artistas Aficionados, marcando así el inicio de una destacada trayectoria en el mundo de la interpretación. Para perfeccionar su habilidad actoral, Bloom decidió continuar sus estudios en la Real y Superior Escuela de Arte Dramático de Madrid, consolidándose como un actor de renombre, tanto en su país natal como a nivel internacional. Tras su experiencia en Madrid, al regresar a Lima, Ricardo Cristóbal Bloom Traverse dejó una huella significativa en la escena teatral peruana. Se erigió como fundador y director del Teatro de la Universidad Católica, demostrando su pasión por las artes y su compromiso con la formación teatral. En el año 1961, se unió al cuerpo docente de la misma universidad, asumiendo un rol esencial en la educación y orientación de jóvenes aspirantes a actores y directores. Además de su labor docente, Bloom se destacó como productor de diversos montajes teatrales de alta calidad, contribuyendo así al enriquecimiento del panorama artístico en Lima y más allá. Su compromiso con la excelencia escénica se reflejó en cada proyecto en el que se involucró y su habilidad para formar y guiar a actores y directores dejó un legado duradero. Entre aquellos a quienes influyó de manera notable, se encuentran destacados nombres como Gianfranco Obrero y Jorge Chiarella, quienes posteriormente alcanzarían el reconocimiento y éxito en la escena teatral nacional e internacional. Ricardo Bloom valora a España como el primer país extranjero que le brindó oportunidades significativas y en el que confiaron en su talento artístico. Sin embargo, posteriormente, México se convirtió en otro punto clave de su trayectoria profesional. Fue en este país donde consolidó su carrera actoral y ganó notoriedad. Su gran salto a la fama se produjo en su tierra natal, Perú, tras su participación destacada en la exitosa telenovela Simplemente María en 1969. Este papel marcó un hito importante en su carrera y le abrió las puertas a la reconocida fama y éxito en la escena artística. A medida que los años 70 avanzaron, Ricardo Bloom optó por trasladarse y establecerse en México, donde continuó forjando su camino en el mundo del entretenimiento. Durante su estancia en México, se dedicó activamente a trabajar en telenovelas y obras de teatro. El reconocimiento al destacado talento escénico de Ricardo Bloom se cristalizó en la prestigiosa medalla Mi Vida, el más alto galardón a la actuación en México otorgado por el Centro Mexicano del Instituto Internacional de la UNESCO. Este logro representa el aprecio y la admiración que recibió por su excepcional contribución al mundo de las artes escénicas. En los años comprendidos entre 1980 y 1982, Bloom regresó a su país natal, Perú, con el ambicioso objetivo de adquirir o alquilar un teatro, buscando fortalecer aún más la escena teatral de su patria. Sin embargo, esta meta se convirtió en una frustración que marcó su trayectoria, siendo la única de esta naturaleza a lo largo de su exitosa carrera. Durante su breve estancia en Lima, participó en una ocasión como actor invitado en la serie Gamboa. Posteriormente asumió roles como comentarista de una página cultural y presentador de documentales en la televisión local. A pesar de estos esfuerzos, Bloom no encontró la satisfacción que anhelaba en su tierra natal y optó por regresar a México, donde continuó cultivando su legado en el mundo de la actuación y las artes escénicas y donde finalmente falleció. Ricardo Bloom también recibió la medalla Juan Pablo Vizcardo y Guzmán otorgada por el Congreso de la República del Perú en 2002, en reconocimiento a su dedicación y sobresaliente calidad como actor. Fue considerado uno de los actores más destacados en Perú, México y España. Participó en numerosas películas incluyendo Mi Secretaria Esta Loca filmada en Argentina en 1967 y luego en Detrás de esa Puerta en México en 1975, en Perú. En el año 1986, trabajó en la película Malabrigo. Posteriormente, durante su residencia en México, durante varios años, actuó en Sobrenatural en 1996. Películas que quedarán en la memoria de todos aquellos cinéfilos que lo aman y recuerdan con cariño. En sus últimas producciones cinematográficas, Ricardo Bloom participó en Quemar las naves dirigida por Francisco Franco, compartiendo escenas con destacados actores como Diana Bracho, Irene Azuela, Ángel Onésimo Nevares, Juan Carlos Barreto, Ramón Valdés, Bernardo Benítez, entre otros. En el ámbito de las telenovelas, Ricardo estuvo involucrado en diversas producciones recientes. En el año 2007, participó en Amor sin Maquillaje, seguido por su rol en Cuidado con el Ángel en 2008. Posteriormente, formó parte de Locas de Amor, grabada en 2010, y Gritos de Muerte y Libertad, que también se produjo en 2010, y tuvo una extensión a comienzos de 2011. Estas telenovelas destacaron por su éxito, la apreciación del público hacia su actuación. ¿Y tú en cuál de todas estas producciones recuerdas a Ricardo Bloom? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós.